¿Quieres vender en el entretecho? Paso 1. Envíanos por mensaje de Instagram tres fotos de buena calidad con sus especificaciones. En nuestra vitrina nos preocupamos de la calidad, por lo que solo aceptamos productos en buen estado con toda la información requerida. Paso 2. Publicamos tu producto y respondemos a los interesados. Una vez concretada la venta, cobramos el 20% del precio establecido. Tu comprador tiene un plazo de 5 días para contactarte y hasta 7 días para retirar el producto. Paso 3. Avísanos cuando retiren el producto. Una vez entregado, la transferencia a tu cuenta se hará en un máximo de 24 horas. Si es la primera vez que vendes en el entretecho, por sobre $250,000 pesos, el pago se divide en dos transferencias con hasta 24 horas de diferencia. Si tu producto aún no se vende después de 45 días de la publicación, lo podremos dar de baja sin previo aviso. Si es un producto electrónico, el pago se hará una vez que el comprador nos envíe su aprobación. Te invitamos a que vendas todo eso que ya no ocupas acá en el entretecho.